Bienvenidos a este PIN PON CON La creadora de biografías personalizadas Tu nombre Marcela Aranguren Riaña ¿Qué te motivó a crear biografías personalizadas? No existía en realidad un servicio para ayudarle a la gente a escribir el libro de su vida o de algún ser querido ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces con las biografías? Definitivamente conocer la historia de cada persona Comprender que la realidad supera la ficción Que la historia de cada persona va a dejar una huella en cada persona que pueda leer esa biografía ¿Cuál es tu actividad favorita? Leer, escribir y conocer historias de vida ¿Cuál es tu profesión? Comunicadora social y periodista ¿A qué te dedicas? Al periodismo especializado y a la realización de biografías de la gente en común y de las empresas ¿Cuál ha sido tu historia favorita hasta el momento? Bueno, todas han sido enriquecedoras, pero hay una en particular Uriel Rojas Abella Un emprendedor nato, una persona que ha sido una inspiración para muchísimas personas y ha creado 25 emprendimientos Gracias Gracias por tenerme en cuenta y por invitarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!